Música Que onda, espero que todos se estén bastante bien Y sean bienvenidos a un nuevo video más Eeeh, what the fuck? Yo quiero de lo que fuma este tipo Bueno ya, en esta ocasión vamos a estar jugando Call of Duty Carlos Duty Mobile Pero vamos a jugar solo con cuchillo Y, repito Y más encima en partida igual Repito Y más encima en partida igualada Igualada Así que vamos a ir comenzando ya Jugaría sentado, pero es que Si traigo una así y me siento, me veo muy bajito Así que, mejor juego parado Recién comenzó la partida Uy, 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 uy No se ve lo incómodo que se siente jugar Con esto en la cabeza A ver, que se hicieron todos Acá, 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 acá Uy, no, 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 no Va para arriba, va para arriba Ok, le subí el brillo Tal vez así alcanzo a ver algo Ok, ya cerca se ve mejor Mínimo hacer cinco kills Mira, ya me mataron Uy, 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 uy Ahí está La primera kill Ok, uy Ok, vengan para acá Vengan para acá, perras Uy, no Se me atrobo Uy, no Nah Es complicado Es algo complicado Jugar con el cuchillo Y más encima jugar parado Uy, no Por aquí anda alguien Por acá anda alguien No Dos, ok, tres kills Por acá está Cuatro kills No, 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 no No Mira, por acá No, no No, 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 no Ayuda Ahí está, ok Vamos ganando Retiro lo dicho Vamos perdiendo Ok, ahora sí Tenemos que jugar serios Uy, ahí viene uno, ahí viene uno Mira, mira, mira Por acá, ay, hay dos Acá hay dos, no Ok, perdónenme si soy malísimo ¿Me perdonas? Puede que pasé años jugando Y yo siempre voy a ser malo Así es la vida Uy, ay, no Ahí está Me salvé de que me mataran Mira, acá hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Ponemos a otro Vamos Ahí está Ok, todo nice Todo, no Vámonos Vámonos Ay, no Vamos No Ok, perdimos Ok En esta partida En esta otra partida Que voy a jugar Sí tengo que jugar bien Ok Vamos Vamos Vos podés Vos podés Mínimo cinco kills Ay, no Ay, no No Ahí está Pensé que me iba a matar Ok Ya hicimos la primera kill Mira, ahí acaba otro No Atrás 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 Acá Acá No No Vámonos Buenas noches Uy Ahí está A ver No hay nadie por acá Alguien que esté distraído Por acá Por acá Por acá Por acá No Lo iba a matar Ok, acá hay alguien Acá hay alguien Creo que no me Ok No me ha visto No me ha visto Está bien Ahí está No me recuerdo muy bien Cuántas kills llevaba Pero yo creo que llevo tres kills Ahí anda Ahí anda otro Ahí anda otro Uy, por acá Ahí está ¿Quién anda por aquí? Ok, por acá anda uno Pero no me va a pasar por acá A ver A ver Vení Ahí está Ok, vamos ganando Sí, sí La primera victoria del video Ahí está A ver qué pasa Si ganamos o perdemos Uy, no No Ok Ahí está Ahí está Aquí Lo importante es hacer El mayor número de kills posible Mira, mira Por acá, por acá, por acá No 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 me voy a volver a ir por ahí Vamos, vamos Ahí está Lo matamos Ok, de momento Me van matando un montón de veces Ahí, espera, espera No No No, no, no Ah, lo mataron Pero aquí viene otro Pero aquí viene otro Mira, por acá Por acá Ahí está Ok, de momento Me van matando Pero vamos ganando No Por donde Por donde Acá, acá Acá Mira, acá lo puedo matar Ahí está Por acá Por acá Y por acá Ahí está Ganamos Me mataron Me mataron un montón de veces Pero igualmente Ganamos Al final de tanto Están doblados Me meten un nodo De la espalda Pues bueno gente Eso fue todo Espero que este video Les haya gustado Recuerda como siempre Si este video te gustó Puedes dejar tu like Suscribirte Activar la campana De notificaciones Y compartir este video Con muchas más personas Recuerda también Que mis redes sociales Están acá Bajo en la descripción De este video Al igual que mi Twitch Y eso Yo me despido Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!